¡Para, no, que yo también voy! ¡No se rompe! ¡Ya me voy con ella! Mira si se rompe. Allá voy yo. ¡Cuidado en un coche! ¡Aruel! ¡Se está rompiendo! Allá arriba, ahí en la zona de aquella con el tiempo, la raya de Castilla-León y Extremadura. ¡Maru! ¡Por tu culpa, se ha roto! La has grabado. Y hasta sin pilas.